La colgamos, vamos, Hazel, control con el pez Vamos, 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 vamos Somos equipo, amigos, de Premier League Esto es increíble, amigos He conseguido la estrella, Dios mío Estamos en la Premier Estamos en la Premier Muy buenas a todos, amigos, amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí en Diabasco, como siempre, vuestro amigo Brad Pidecomentando Y bueno, chicos, pues aquí tenéis Vuelvo a conectar el mando, sí, bueno, estoy jugando Como ya sabéis, si estáis viendo eso Es porque estoy jugando en Xbox 360, ¿vale? Este es el mando mítico En el cual, pues, siempre se me desconectaba Cuando jugaba Xbox 360, ahora no se me quiere conectar Oye, no me jodas que acabo de empezar la grabación, ¿eh? Entonces, pues bueno, chicos, ¿qué estáis viendo? Estáis viendo FIFA 14 Y estáis viendo posiblemente la que haya sido La mejor serie que he hecho De FIFA, ¿vale? La serie con el Chesterfield ¿Y dónde estoy colocado? Chesterfield, ahí lo veis La posición 12 Con 13 puntos, ¿vale? Estoy muy lejos del Everton, del Chelsea, etcétera ¿Vale? Pero fue una serie mítica, de verdad Que ganas de volver a retomar esta serie Fijaos, os voy a mostrar, en este caso La plantilla que dejé Es que esto me ha ido un poquillo Mira, plantilla, fijaos Madre mía Madre mía Para todos aquellos nostálgicos Que seguisteis esta serie Pues dejaré seguramente la lista de reproducción En la descripción del vídeo Podéis ir y visitar La serie, esta serie que fue, ya os digo La mejor que hice en FIFA Fijaos, Tommy Lee Tommy Lee, chicos Con 71 de media Luego tenemos también a Dos Santos Brown Cooper Guau, el mítico Cooper, tío Estruna La general izquierda Media 63 Morsi MCD ¿Os acordáis de Morsi también? Darigua El gran Darigua, chicos La estrella Una de mis estrellas Una de las estrellas de mi equipo, chicos Darigua Roberts Gary Roberts Atención, el medio izquierdo Roberts Luego tenemos también a Ryan A Fove, ¿vale? Que lo fiché Y Dongu Safak Que lo fiché del Barça Heysel ¿Os acordáis de Heysel? Marcó goles importantísimos Heysel Talbot ¡Oh! Mi querido Talbot Mi querido Talbot Dios mío El lateral derecho Era uno de los pilares de este equipo, tío Aquí no sé si había Bueno, estaba plantilla Traspaso Buscar jugador Economía Fijaos la economía Porque no tenía demasiado presupuesto Tenía 329.000 Nada más O sea, para que veáis Que era un equipo muy limitado Muy humilde ¿Vale? No tenía presupuesto Para hacer grandes fichajes Simplemente pues Lo que hacía era mejorar A mis jugadores ¿Vale? Lo máximo posible Y Fichar a otros jugadores Pero Pero con proyección O sea No fichajes No estrellas ¿Vale? Vamos allá Para presentar Jime Morales Mira, está elevando Mira qué bonito Mira qué bonito Era el FIFA 14 Madre mía Chesterfield La posición de 16 Estoy un poco en la mierda La verdad Es que No empecé del todo bien Por lo tanto Vamos a ver Este Regreso A mi querido Antiguo equipo Del FIFA A ver cómo va Chicos Este FIFA Yo lo recuerdo Como el FIFA más lento De la historia O sea Era un FIFA lentísimo Movimientos y todo Es que era lentísimo ¿Vale? Y ahora Pues joder Lo estoy notando Estoy notando en mis carnet La diferencia entre este FIFA Y el FIFA 17 Creo que no tiene nada que ver Tío A ver si metemos ya el gol Tío La verdad que me he puesto a jugar Para meter un gol Y revivir esta serie Como Dios manda Y por ahora no me está saliendo bien Esta mierda Vamos a ver chicos Me voy con Don Bu Ahí va Don Bu Párate Don Bu ¡Qué pasa! ¡Cómo se ha desparcado! ¡Deli! No ¡Uuuh! ¡Cómo la para Tommy Lee! Chicos Esa es Mira, mira, mira Solo Vamos Don Bu Plinkton Go Plinkton Go ¡Uy! Está borrado Madre mía Tuya Tuya ¡Uuuuuh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vuelve a conectar el mando A tomar por culo Pero he marcado mi primer gol Con el Chesterfield Chicos Esto Se merece un buen like Chicos Después de tanto tiempo Sin jugar Vamos a ver chicos ¡Y hemos ganado! ¡Hemos ganado chicos! Fuera de casa Se me desconecta el mando Esto es una mierda Pero Pero bueno No voy a hacer muchos movimientos raros Muchos movimientos extraños ¡Muy bien chicos! Pues vamos allá Vamos al nuevo partido Con el Chesterfield Quiero llevarlo a la Champions Me gustaría mucho llevarlo a la Champions Sería la leche Lo que pasa es que está un poco complicado chicos Pero ver a Dariwa Ver Ver a Borsi Ver a Ryan A estos jugadores míticos de mi canal Jugando a la Champions Tío Chicos Si lo queréis Pues ya sabéis Puedo hacer un par de vídeos Hasta la salida de FIFA 18 Si lo queréis Si no lo queréis Pues no eh No pasa nada Vale vale Hostia me ha dado el tacón Que suerte tío Vamos solo Vamos solo ¿Penalti? Ha pitado penalti Ha pitado penalti Tenían más carácter Estos agritos Que en FIFA 17 Estos se ponen ahí ¡Penalti! Hostia Un tiempo he pasado Yo pienso ¿Eh? ¡Oh! ¿Cómo se nota Que lo ha controlado Penalti? Vamos que llevo Vamos que llevo ¡Gol! 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 Este era un poco manco ¿no? El dos cantos este ¡Ojo! ¡La juego! ¡Gol! 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 Vamos vamos a hacer el baile Ese que tú No No me dejes mal ¡Gol! ¡Gol! Ahí estamos Perfecto La tocamos ahí al delantero ¡Gol! 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 Es decir, eres el alma, eres el... La gente que vio esta serie es hablar de Doyle Digo, de Doyle, ¿no? Bueno, chicos, hemos ganado 3 a 0 Hemos ganado el partido y, pues, seguimos ascendiendo posiciones Estamos ya en la posición 13 Hemos conseguido aumentar, subir posiciones Bueno, ahí está Nos enfrentamos al Manchester City Que creo que es el líder Nosotros estamos ahí en la posición 13 Ahí estamos, esa es Ya es una... ¡Cuatro! Venga, soplaré un poquillo ¿Qué ha pasado? ¿Era con el juego? ¡Ojo! ¡Qué buen pase! Para la entrada de los Santos ¡Los Santos! ¡Oh, qué pase! ¡No! ¡Ah, puto estando! ¡Atrás! Muy bien, jugamos con Morsi Morsi tiene claridad de ideas, tío A ver... Vale, vale ¡Uf! ¿Cómo estamos jugando en el Manchester City? ¡Bene! ¡Hombre! ¡Oh, esta Silva! ¡Qué jovencillo, eh! ¿Habéis visto? Silva Con el pelo ahí, todo brelloso ¡Y va a llegar! ¡Va a llegar la Foguil! ¡Digo, don't go! ¡Please don't go! ¡Please don't go! ¡No! Ahora sí, ahora sí lo pillamos, tío ¡Ey! 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 ¡Vuelve a conectar el mando! Eso es un clásico, es un clásico esto, esta mierda Hemos conseguido ganar un grande Ahí está Tommy Lee El héroe Míralo Todo el mundo le aplaude Todo el mundo le abraza Increíble Tommy Lee Joder Nunca vas a desaparecer siempre Mira, me acuerdo de ese saludo siempre Le tocaba la barriguita a todo el mundo Y decía ¡Ay, qué barriguita más bonita! Bueno, eso es Tommy Lee Joder, es que se hacía querer Vais a ver Estamos en la posición 11, ¿vale? Tenemos 22 puntos Y el Liverpool 37 Pues es necesario ganar ¿Vale? Al Liverpool para recortar Vamos allá, chicos Vamos allá Nuevo partido contra el Liverpool Que tiene a Borini Por ejemplo, fijaos Tiene a Lucas Leiva ¡Wow! Sterling Cuando estaba Sterling en el Liverpool ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahí está Hans Seoua Darigua Vamos a Darigua Uno ha marcado Darigua, tío Qué lamentable Esto no puede ser Darigua, tío Tienes que marcar Joder, que yo suelo jugar Al FIFA 14 Para que tú marques, tío Vamos Darigua, tío Ahí está Don Gu Don Gu Se va por dentro Vale, vale, vale Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Sí, fuera de juego Era fuera de juego Era fuera de juego Vámonos Mira, mira, comentar Mira, comentar Pues el primer gol ¡Hostia! Que llegó el momento más épico del canal De... ¡Eeeh! Del canal, no De... 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 De este capítulo Vale, bueno Ha marcado Darigua Dios ha marcado mi querido Darigua Joder, por fin Ya era hora Podemos despedir este vídeo Como Dios manda ¡Hostia! Gracias Darigua Por darme un momento de... De esplendor De alegría De... De... De orgasmo Darigua era el puto Vamos Tía Tommy, prepárate Gol, 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 gol Qué bien Darigua, Darigua Puedes hacer historia nuevamente Sí, dime que sí Tu potencia Tu potencia Tu mierda ¿Cómo? ¿Por qué haces eso? Porque... Muy bien Has recuperado Y no te he dicho nada Vamos, venga A ver ¿Qué me la llevo? ¿Qué? ¿Qué me la llevo? ¿Qué me la llevo? ¿Qué? ¿Qué me la llevo? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Me pita a mí? ¿Me pita a mí? ¿Yo? ¿Qué ha pitao? ¡Barejo! 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 Bueno, hemos empatado, chicos Aquí lo vamos a dejar Rememorando, mira A este gran equipo Chesterfield Morsi Ryan Darigua Hemos rememorado Al gran Chesterfield Y la verdad es que Es muy emocionante, ¿no? Así que nada, chicos Espero que se haya demorado este vídeo, ¿vale? 23 puntos, ¿vale? Tenemos 23 Así que... Va a ser complicado Muy complicado Pero bueno, lo vamos a intentar Si queréis que siga subiendo algún que otro capítulo más Pues me lo decís O si queréis que suba la Champions Cuando me clasifique Pues también me lo decís, ¿vale? Así que nada, chicos Yo me despido Espero que se haya demorado mucho este vídeo Recordando al Chesterfield Un saludito a todos Suscríbete Apoya con un like Muy importante Y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima Chao, amigos